¿Para qué? A mí me gusta su talo, eh. Pero no sabes. Venga, que te vamos a comprar para la vida. Mira, que no hay. Está bien. Oye, y un queso, un queso de romántico. Sí, yo lo cogí. Que yo lo cogí ya. ¿Para qué? Arroz. Espérate. Sí, huevo, sí. ¿Y qué? ¿Por qué esto no tiene que estar abajo? Chacha. 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 El diablo. Chacha. Chacha. Yo lo grabé. Chacha. 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 Ay no Mira Está seca Está todo Mira Está negra Mira ahora Ella está linda Pero ahí hay carrito Ah, ella se quedó para allá atrás Ya la broma me dice joder Dime ma Dime coño me está sonando Y tu voy a grabar y ese también Todo, todo Esta mañana está loco tu el teléfono Ay tu yo estoy en el idioma El jugo de apple ¿De manzana? ¿Dónde me pongo? Allá, allá ¿A dónde? Allá, la última No por ahí, ahí ya te vas a hacer un momento Ah, pues ponte ahí entonces Si no se nos queda algo Si, el chocolate es mío ¿Qué chocolate? Un chocolate porque quiero Mira ahí el chocolate Es de los gritos Algo Los chiquitos Ah, traen muchos chiquitos Tien seis Tres, 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 cuatro, cuatro Cuántos traen? Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco Tres, seis Ese jugo estaba atrapado. ¿Cuál? ¿Ese jugo no estaba atrapado? No. Se estaba botando. Se estaba botando, mira. Déjalo así. Vea, alguien lo oprimió. ¿Esta? ¿Qué mamá? ¿Esta? ¿Se puede comprar con ella? Sí, mamá. ¿Te confiere que compramos la otra vez? Pero huye. ¡Hola! Muévete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.